Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una magnífica y refrescante receta de pie de limón, pero en modo pastel. Una receta tan fácil de hacer como deliciosa. Así que quédate conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Vamos a comenzar realizando el bizcocho. Así que colocaremos en un bol 5 huevos medianos y colocaremos también 175 gramos de azúcar blanca común. Ahora vamos a llevar estos dos ingredientes a la batidora y vamos a batir por aproximadamente 10 minutos hasta obtener el punto letra. La batidora la vamos a colocar en una velocidad media alta. Recuerda que si no tienes batidora también puedes batir a mano con un batidor de varilla, solo que te tomará un poco más de tiempo obtener el punto deseado de batido. Y cuando ya esta mezcla tenga más o menos 7 minutos de batido, que los huevos ya estén bastante espumados, vamos a colocar la esencia de vainilla, que en este caso puede ser media cucharada y también agregamos una pizca de sal. De manera opcional, si lo deseas, también puedes añadir la ralladura de la cáscara de un limón. Y ya en este momento hemos llegado al punto deseado, que es el punto letra y es básicamente que puedes hacer una letra con la mezcla en la superficie de la misma y esta no desaparezca rápidamente. El siguiente paso es colocar 75 gramos de aceite neutro, que como ya saben el aceite neutro es aquel que no tiene olor ni sabor, como son el aceite de maíz, de canola o de girasol. Y es súper importante que el aceite lo incorporen con la batidora en el nivel mínimo, para que no se baje la mezcla y no perdamos todo el aire que ya hemos incorporado. Pero si no quieren colocarle aceite, pueden hacer esta receta perfectamente omitiendo el aceite. Cuando ya no veas aceite en el borde de la mezcla significa que ya se ha incorporado bien y ya puedes parar de batir. Ahora sólo queda incorporar a mano 175 gramos de harina de trigo de baja fuerza, es decir harina de trigo 4 ceros. También puedes utilizar harina de trigo de todo uso y la vamos a incorporar en tres partes tamizándola y la incorporaremos con movimientos envolventes. Y como notaron, este bizcocho no precisa polvo para hornear, ya que los huevos bien batidos son el leudante físico que hace que nuestro bizcocho quede bien esponjoso, así que no necesita leudantes químicos como polvo para hornear. Una vez que se haya integrado bien la harina de trigo, vamos a volcar esta mezcla en un molde de 20 centímetros de diámetro con altura mínima de 7 centímetros. Y lo cubrimos con mantequilla o manteca vegetal por dentro y le colocamos un papel manteca en el fondo. Te recomiendo no raspar la mezcla que queda en la espátula, ya que al hacerlo le vas a sacar el aire a esa mezcla y como va a tener menos aire puede hacer que tu bizcocho se hunda en el centro o donde caiga la mezcla. Le damos unos golpecitos al molde contra el mesón y esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados por entre 30 a 35 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Y si tienes un horno eléctrico te recomiendo que lo hornees a 160 grados centígrados. Finalmente cuando el bizcocho salga del horno lo dejamos reposar por 10 minutos a temperatura ambiente y luego lo envolvemos con film y lo refrigeramos. Ahora vamos a realizar un almíbar para darle mucha humedad a este pastel. Solo tenemos que colocar en una olla una taza de azúcar blanca común y dos tazas de agua y opcional para aromatizar le puedes colocar la ralladura de la cáscara de un limón. Esto lo llevamos a fuego hasta que rompa arbor y luego lo dejamos enfriar hasta el momento del armado. Para realizar el relleno estrella de este pastel no vamos a hacer un lemon core tradicional sino que más bien realizaremos una deliciosa crema pastelera de limón. Así que vamos a colocar en un bol 300 gramos de azúcar blanca común y 70 gramos de fécula de maíz también conocida como maicena. Esto lo mezclamos bien para eliminar cualquier grumito de maicena. También colocamos la ralladura de la cáscara de 2 a 3 limones y volvemos a mezclar. Ahora añadiremos 2 huevos enteros más 2 yemas de huevo o si lo deseas puedes colocar solamente 4 yemas y nuevamente vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a colocarle 200 mililitros de jugo de limón. Ya el jugo de limón está bien integrado y por último vamos a incorporar 380 mililitros de leche líquida de vaca o si lo desean pueden sustituir la leche por agua. Pero no se preocupen que la leche no se va a cortar con el jugo de limón ya que el jugo de limón está mezclado previamente con otros ingredientes que estabilizan la mezcla. Y ahora esto lo vamos a llevar a fuego medio o fuego alto batiendo constantemente. Y vamos a cocinar esto hasta que tome una consistencia bien espesita. Cuando empiece a espesarse la mezcla van a notar que se pone como un poco grumosa pero no se preocupen que al continuar batiendo estos grumos desaparecen. Y una vez que esté así bien espesita la vamos a seguir cocinando por 1 a 2 minutos más. Finalmente vamos a apagar el fuego y vamos a incorporar 120 gramos de mantequilla. La mantequilla en este caso yo la puse bien fría para ayudar a enfriar un poco la mezcla. Como ya vamos a rellenar la torta vamos a dejar la crema tapada con film a piel a temperatura ambiente mientras preparamos todo para armar la torta. Y como ven aquí ya tengo el bizcocho cortado en 3 discos del mismo tamaño y también tengo el molde recubierto por dentro con film ya que voy a armar la torta dentro del molde que también es de 20 centímetros de diámetro. Ahora comenzaremos poniendo una capa del bizcocho que sería la capa del fondo y le vamos a colocar 150 gramos del almíbar que preparamos. Para el relleno vamos a dividir esta crema de limón en dos partes iguales de aproximadamente 480 gramos por capa y la vamos a mezclar a batir un poco antes de incorporarla ya que tiende a cuajarse a ponerse un poco como una gelatina. Entonces en caso de que se les haya enfriado mucho y se les haya cuajado completamente esta crema yo les recomiendo que la lleven a la batidora con el batidor de globo para devolverle la cremosidad y la acidosidad a esta crema. Esparcimos bien el relleno y ahora vamos a colocar la segunda capa de bizcocho la cual le vamos a hacer presión ligeramente para que así el relleno se termine de acomodar y no queden burbujitas de aire. Y a este bizcocho le colocamos también sus 150 gramos de almíbar y vamos a colocar la segunda capa de relleno. Finalmente colocamos la última capa de bizcocho con sus respectivos 150 gramos de almíbar y a esto también le vamos a hacer presión ligeramente. Vamos a tapar la torta bien selladita con film y la vamos a dejar reposar en la heladera por mínimo 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Y pasado el tiempo de reposo vamos a realizar el merengue para la cobertura ya que no sería lemon pie sin su respectivo merengue y para hacerlo es importante que tanto el bowl como el batidor estén perfectamente limpios y sin restos de grasa además también deben estar bien secos y en este caso haremos un merengue suizo ya que es súper fácil de hacer y no requiere mucha técnica. Simplemente en el bowl vamos a colocar 160 gramos de claras de huevo que en este caso es la clara de 5 huevos y vamos a agregar el doble del peso de las claras en azúcar blanca común que sería en este caso 320 gramos y esto lo mezclamos un poco con el mismo batidor y vamos a llevar a baño maría revolviendo constantemente y esto lo vamos a calentar hasta que se haya disuelto completamente los granitos de azúcar es decir que cuando tomes esta mezcla con la yema de los dedos el dedo índice y el dedo pulgar y no sientas ningún granito de azúcar entonces ya en ese momento lo puedes retirar del baño maría. Una vez completado este paso vamos a llevar nuestro bowl a la batidora y vamos a batir a velocidad media dando chance de que se vaya enfriando un poco los huevos con el azúcar y luego de cinco minutos de batido a esta velocidad vamos a subir a una velocidad media alta y también después de los cinco minutos de batido puedes incorporar media cucharada de jugo de limón para darle mayor estabilidad a la mezcla y luego como les dije suban la velocidad a una velocidad media alta y mezclen por aproximadamente ocho minutos más y mientras el merengue se sigue batiendo voy a aprovechar de sacar la torta del molde y colocarla en el plato que vamos a utilizar para presentarla por cierto no olviden colocar la esencia de vainilla al merengue para darle un mejor sabor cuando ya esté casi listo en el punto correcto de batido cuando el merengue ya esté a temperatura ambiente y tenga estos picos bien firmes significa que ya está listo y lo podremos usar así que rápidamente vamos a colocarlo sobre la torta y cubrirla completamente y esta es una decoración bastante sencilla con muchas ondas la verdad es que no necesita que quede muy prolija pero sí es importante que primero debemos cubrir toda la torta con el merengue y para hacerlo sin que se te llene la crema de migas de torta es importante que la espátula nunca toque el bizcocho sino que se deslice suavemente de un lado a otro sobre el merengue una vez que la torta ya esté bien cubierta vamos a hacer las onditas con la espátula y es algo bastante simple que no requiere mucha técnica cuando le hayas dado la forma deseada a las onditas ahora por último vamos a utilizar un soplete flambeador para quemar un poco el merengue y este merengue así quemadito le va a dar esa vistosidad de pay de limón y miren qué lindo qué delicado qué rico se ve este pastel de pay de limón de verdad que es una hermosura y además una delicia pero espera todavía no te vayas para que veas la porción de este pastel aunque ya se las mostré un poco al inicio pero pues quiero que lo vean muy bien y vean lo vistoso y delicioso que es este pastel y como dato importante para muchos este pastel pesó 2 kilos 685 gramos y rinde para aproximadamente nueve porciones grandes de 300 gramos cada una y espero que no se queden con las ganas y se animen a realizar este delicioso pastel y por supuesto me dejen saber en los comentarios qué les pareció la receta también les invito a que si este vídeo les gustó puedan apoyarme comentando compartiendo y regalándome un like y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho es tan fácil como darle clic al botón rojo que dice suscribirse ahora yo me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad chao